Pues bien mis amigos, pues aquí tenemos otro dato histórico, la piedra Ojo de Orozco. A ver si alcanzan a leer, creo que sí, está legible. Dice que la piedra Ojo de Orozco, perdón, es testigo mudo de la Revolución Mexicana. En la toma de Ciudad Juárez, mayo de 1911, se presume que el general Pascual Orozco, al mando de sus tropas, montaba a vanguardia en esta piedra con el fin de custodiar la casa presidencial. O sea, la casa de adobe, donde vivió don Francisco I. Madero, presidente de México. Pues vamos a ver esa famosa piedra. Esa es mis amigos, aún, aún de pie. La piedra Ojo de Orozco. Pues ahí está, resguardada por una cerquita de tallas de tren. La piedra Ojo de Orozco, con unas plantitas desérticas, unos magueyes, unas palmitas. Esa es la piedra Ojo de Orozco. Un tiempo sirvió de parapeto para los revolucionarios, para resguardar la casa de adobe, la antigüísima casa de adobe. La piedra Ojo de Orozco. Pues ahí se ve a través de la piedra. Ahí en la foto del inicio se ve cómo estaban parapetados los revolucionarios sobre esta piedra. Un dato histórico más. Aquí en las riberas del Bravo, mis amigos, por el lado de la casa de adobe. Con el lado de la compañía minera Zarco del Paso, del Paso, Texas. La piedra Orozco. La piedra Orozco. Pues existen salidas, como se puede apreciar, una pesilla, una piedra, en la que están parapetados Hasta la próxima mis amigos, espero les haya gustado esta parte de la historia de México Denle like y síganse suscribiendo